Tres días ha estado Donald Trump Jr. en Cabrejas del Pinar, pero no ha habido ni rastro de él. Si se difunde la noticia que haya estado en España, de caza, en Soria, y se ha hospedado en Cabrejas del Pinar, ¿dónde nos sube el pueblo? ¿Allá arriba? Oye, que no es un cualquiera, que es el hijo de Donald Trump. Concretamente aquí en el pueblo, pues eso, que no les hemos visto el pelo. Y es que aunque el despliegue del servicio secreto de Estados Unidos ha llamado la atención en el municipio... Yo he notado desde el sábado, sobre todo por la mañana, que había unos coches impresionantes totterrenos y unos furgones grandes con los cristales oscuros, y dije, alguien tiene que haber importante. El hijo del presidente y sus 17 acompañantes se han caracterizado por su discreción. Se han alojado en esta casa rural. Es una sorpresa porque, claro, no te dicen nada. Y luego, una vez que está aquí, pues tú no puedes decir nada. Yo, incluso, mis hijas me han echado hoy una pequeña bronca, porque, claro, no se les podía decir nada a nadie. Y desde este comedor han disfrutado de la gastronomía soriana. Las algónigas trufadas les han encantado, la ensalada de ahumados con glasa de trufa también, bueno, un pollo guisado, que estaba espectacular, vamos, luego lo probamos nosotros. Y les gustó mucho, mucho, mucho. Lo que esperamos ahora es que si vuelven nos avisen, a ver si podemos hacerles una visita.